Don Miguel Hidalgo estoy seguro que está en el cielo con Dios, porque fue el conducto de Dios para... Así lució la calle principal de la comunidad de Casahuates, municipio de Taxco, donde se desarrolló el simulacro de la guerra de independencia de México y el combate entre españoles e indios se dio en cuatro momentos. La esclavitud por lo que estaba viviendo la gente indígena, pues... Miguel Hidalgo al frente del grupo de indios fue el que comenzó con el llamado a la independencia y de ahí vino la declaración de guerra y la lucha entre ambos bandos. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que muere el mal gobierno! ¡Que mueren los gachupines! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! En el municipio de Taxco, RTG Noticias, Raimundo Ruiz.